Música Se escapa de la... Le pega un bombón Ha sido una brillante atajada del arquero Ahí ve el cabezazo Es un cabezazo fantástico Le va a pegar Ahí está Gol El disparo Ahí está Gol ¿Cómo se pasa la pelota? Se arma y le pega Gol Coloso Buen disparo Hasta parece fácil con un arquero así Esa pelota que abandona por el fondo Hay tiro de esquina Ahí ve el cabezazo Es un cabezazo fantástico Gran jugada colectiva que termina en un golazo Marito Cuando tenés uno que saca bien los córners Y otro que cabezaza mejor ¿En qué termina la jugada Fernando? Gol Ahí está Gol Así es que aquí obtienen otro Qué duro golpe Qué duro golpe Dos tantos consecutivos Cristiano Ronaldo El disparo Ahí está Gol ¿Cómo se pasa la pelota? Se arma y le pega Gol 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 Glosso ¡Gol!